Chicos, veamos este video en el que me han etiquetado muchísimo. Yo viendo el video que borró Karol. Muy bien, y aquí va mi respuesta. Esto se los voy a responder como Ismael, no como Zuko. Muchas y siempre veces dije en mis videos, Karol y yo somos amigos. Bueno, éramos. Y siempre yo la quise como eso. Así que ella nunca me engañó con nadie porque nunca fuimos nada. Pero sí existe otro tipo de traición. Y hago este video para aclarar todo y ya no vuelvan a preguntarme por ella. Y porque también existen muchos comentarios equivocados, pero en serio muy equivocados. Karol Villanes sabe que desde que la conocí la apoyé muchísimo. Siempre fui el más constante de las ideas y las locuras de todos los videos que hicimos juntos. Y siempre pensé en los dos, nunca fui egoísta con ella. Y sé que tal vez yo no sea el mejor amigo. Pero sí fui más amigo con ella que con cualquier otra persona. No me molesta y nunca me molestó que ella tenga una relación con quien sea. El problema es que esto no es real, esto es contenido. Y me hace sentir muy raro con los comentarios de las personas. Karol engañó a Zuko, Zuko perdió a Karol. ¿Qué perdí yo? Yo no perdí nada, siempre fui mi amiga. Todo porque ella decidió repetir con Kasura el mismo contenido que hacía conmigo. Se supone que tú eras mi amiga. Esto ya pasó una vez y vuelves a fallarme como amiga. Si de verdad tienes una relación, está perfecto. Pero si no la tienes y solo es contenido, ¡qué mala forma de pagarle a alguien todo lo que hizo por ti! Y esto se los pregunto a ustedes. ¿Vale la pena fallarle a un amigo por unas vistas? No hubo problema que grabes lo que quieras con él o con cualquiera. Pero ¿por qué haces videos en el que me involucras y me haces sentir muy extraño? Siempre he sido buena persona con todos y la mayoría me ha pagado mal. ¿Y si se preguntan, Zuko, ¿estás bien? Sí, yo estoy muy bien. Solo decidí alejarme de ella. No fue fácil, porque siento que nunca quise tanto a una amiga como la quise a ella. Pero esto no está bien. Una amistad no lastima, no hace algo que sabe que no te gustaría que te hagan. No te falla. Una de las que sí me puso triste fue cuando dijo que vendría a mi país para conocernos. Todos nos ilusionamos, incluso yo hice algunos videos diciendo que vendría. Después me dijo que no con muchas otras excusas. Para luego contarme que realmente no vino porque tenía una pareja tóxica que le dijo que no venga. Pero lo entendí. Así como trato de entender todo esto. Me despido por aquí deseándote lo mejor. Por aquí porque me alejé sin decirte nada. A pesar de todo, te quiero, Cachuda. Y sé feliz, ¿ok? Y no se preocupen, Zuko sigue siendo el mismo. Zuko y Lupita tienen más ganas que nunca de seguir sacando sonrisas. Así que like y sígueme. Mañana les traigo un video feliz.